¡Ay, te quiero tanto! ¿Sos tan mal actuando? ¡Ya lo sé! Por eso nunca actúo. O sea, es muy divertido ponerme a grabar pelotas veces con vos porque es como ¡Ay, estoy grabando con mi mejor amigo! Me sentía reflexionado mal, pero a la vez como que... Un momento, ni siquiera podemos ser amigos. No hables así, que me rompes el corazón. Bueno, está bien tranquila. Eh, pero... ¿Para qué estabas grabando esta? La verdad no sé, solamente quería decir que te amo mucho. ¿Me das un besito? ¡Qué asco, no, por favor! Bueno, yo te quiero mucho y te amo un montón. Sos muy importante para mí, pero se ve que para vos yo no significo nada. Me acabas de decir que soy como tu mejor amigo, así que, no sé. ¿Qué carajo me andas pidiendo un beso? No te entiendo. No, tampoco entiendo nada. Ah, mira vos. ¿Qué? La gente nos shippea. Oh, sí, es que no tenés ningún amigo real ni nada para que te shippeen con otra cosa. Ah.